Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Canva y hoy estaremos hablando acerca de como hacer diapositivas en Canva desde el celular por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que quisieras crear diapositivas en Canva, pero en este caso no tienes una computadora a la mano sino que únicamente tienes tu dispositivo Smart o tu Ant y necesitas saber como podemos hacer diapositivas en Canva desde nuestro dispositivo pues déjame decirte que esto lo puedes hacer muy fácil, solamente necesitas tu creatividad y paciencia para así crear tu diapositiva que mejor quieras por eso quédate con nosotros y te enseñaremos como entonces una vez acá en el dispositivo queremos saber como crear una presentación, una diapositiva en Canva y para esto vamos a dirigirnos primeramente a lo que sería la Play Store ya que acá vamos a buscar Canva si es que no la tenemos le damos acá en buscar, ponemos acá en el buscador y ponemos Canva como puedes ver ya yo lo tengo instalado, en este caso lo que vamos a hacer es abrir la aplicación una vez acá como puedes ver tengo Canva abierta ahora como creamos nosotros una presentación en Canva pues muy sencillo, déjame decirte que esto podemos buscar una presentación ya hecha o en si podemos crearla nosotros mismos para una presentación ya hecha le damos acá en presentación y aquí le damos en lo que sería presentación, Mobile First esta opción que tenemos acá, en lo cual como puedes ver nos dice plantilla de Canva y es una presentación de una diapositiva en nuestro teléfono hecha por nosotros pero si la vamos a crear nosotros mismos es en la parte inferior donde tenemos el más le damos aquí y como puedes ver aquí lo que vamos a hacer es buscar una presentación como puedes ver es esta que está acá, le damos aquí y le damos en comenzar ok, hoy esperamos a que comience hecho esto Canva guarda de esta manera las opciones y pues nos aparece de una vez lo que serían las plantillas que Canva nos da si lo pongo aquí podemos ver las presentaciones que Canva nos da o las diapositivas para así utilizarlas en este caso digamos que voy a utilizar lo que sería esto un catálogo de Rob aquí digamos que voy a empezar con lo que sería la primera página o la primera hoja que es en el caso esta que está acá, ok, que dice catálogo de Rob abril para 2026 si le doy a la segunda hoja digamos que acá como puedes ver voy a poner lo que sería el catálogo de ropa ok, digamos la siguiente página vamos a poner acá la página del catálogo de ropa ponemos acá diseño y aquí le damos en índice como puedes ver nos pone el catálogo de ropa y el índice y así poco a poco vamos creando lo que sería nuestra diapositiva en lo que sería Canva que como puedes ver es algo muy sencillo aquí dice promo 1 del mes podemos agregarla y mucho más pero además, ¿qué pasa? hay una opción como puedes ver si le damos acá en diseño que nos dice aplicar 20 páginas si le damos acá de una vez vamos a esperar a que cargue Canva de una vez nos aplica las 20 páginas para así utilizarlas nosotros mismos a nuestro bus y así de esta manera podemos crear unas diapositivas en Canva desde nuestro teléfono si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós ¡Gracias!